Vamos al momento, es que han llegado tantas, tantas denuncias, tantas quejas de la aerolínea Ryanair que es que vamos a hacer un espacio durante toda la semana, además un espacio patrocinado por personas desagradables, personas que maltratan, que intentan vejar a la gente y entonces yo ya estoy harto, encima que pagan, aunque esa aerolínea es una aerolínea de chichinabo que no suelo utilizar, pero hay mucha gente que la tiene que utilizar por necesidades pero luego hay, cuando llegas, hay personajes, estos que les pones una boina y se creen capitán general que hacen y deshacen lo que quieren. Pues miren, vamos al presidente de Ryanair, no nos pone publicidad, pero nosotros le vamos a dar un espacio a Ryanair, todos los días patrocinado por la empleada número 354538 de la empresa Hally Line, azul Hally Line, empresa filiar de Ryanair y de esos trabajadores, de esos que trabajan en tierra, sí, sí, vamos a repetir, espacio patrocinado por la empleada 354538 que por cierto trabaja en el aeropuerto de Palma de Mallorca y como les gusta maltratar a la gente, pues yo les voy a dar una serie de noticias, amigos, porque a lo mejor ustedes, pues cuando cogen un avión, pues a veces hay que pensárselo, si son seguros, si no son seguros, si te tratan mal, a ver si se va a caer el avión, entonces yo les voy a dar una serie de noticias, vean ustedes, la primera de todas, revienta cuatro neumáticos de un avión de Ryanair procedente de Barcelona al aterrizar en el aeropuerto de Bérgamo, eso sí que es seguridad, imagínense usted que un avión va a aterrizar y revienta a los neumáticos, ¿quién hace el control de esos neumáticos? La empleada, la empleada 354538, esa es la que hace los controles de los neumáticos de Ryanair, no, seguramente que no, lo hará otras personas, pero miren ustedes, qué medidas de seguridad, un tipo de aerolínea a usted de este tipo le daría confianza, pero vamos con más cosas, dice, un vuelo entre Lanzarote y Bruselas regresa a Canarias a los 30 minutos por un problema técnico, estamos hablando de un vuelo, lógicamente, de Ryanair, a lo mejor tuvo un problema técnico porque la empleada 354538 de Azul Handel Light, pues no se encargó de ello, porque a lo mejor estaba persiguiendo, a ver si le rascaba algo de la cartera a alguno de sus clientes, ¿no? Pero vamos con más, y el presidente, por cierto, de Ryanair, dice que le importa una M, los clientes lo dijo en unas declaraciones, pues bueno, como a usted le importa una M, yo tengo la obligación de informar a mis telespectadores que cuando vayan a coger un avión, pues tengan en cuenta si es seguro o no seguro, y hay aerolíneas que por las noticias que hay parece que no son muy seguros, más bien son inseguros, porque vean, dice, un avión de Ryanair aterriza de emergencia en el aeropuerto de Fagor. Señor Dalmau, muy rápido, porque esto, lógicamente, yo puedo coger un avión de Iberia, puedo coger uno de Aeropla, uno de Plus Ultra, pero estos aviones parece que seguro no son, y encima suelen maltratar bastante bien a la gente. Bueno, yo, con la información que ha dado, apelo a la libertad que tienen todos los individuos en España para elegir, y que elijan bien, sobre todo con esta información, para que sepan elegir correctamente. Pues nos acabó el tiempo, señor Araujo, sé que quiere decir algo más. Señor Araujo, como siempre, un placer. Yo, muy rápido, cuando se ofende a la patria o a la justicia, no queda más remedio que luchar por nuestros derechos y libertades fundamentales. Adelante España y Amun Valencia.